aquí a Proyecto Puente, que está Ixcoad, Villa Oficial de Bomberos. Platícanos, por favor, Ixcoad, lo que ocurrió ayer en el cruce del Boulevard Luis Encienas, en el Puente a Desnivel, qué fue lo que sucedió y que llevó a la explosión del tráiler y después también a la rapiña. Después voy con el video del jaripeo, no, del baile. Es que ya son jaripeos, festejos de policías, son gente que baila con la rapiña en la cerveza en el ejido Zapata y en Cananea, aquí en Hermosillo. No hemos entendido que estamos en pandemia. Yo le digo, si nos enfermamos y lo que pasa algo aquí, ¿a quién vamos a culpar? Ixcoad, Villa, platícanos, por favor. Sí, buenos días. Pues como lo comentas, recibimos el reporte a las 19 horas y al acudir la unidad, pues ya nos encontramos con el vehículo totalmente en llama. Aquí lo que pasó fue que el chofer pues venía circulando por las luces encinas y al llegar al puente, pues la persona no conoce aquí, no daba la altura, pero pues él pasó a una velocidad considerable por debajo del puente y golpea la parte alta de la caja del trailer con el puente, debido a esto se quebra la caja y empieza a haber un derrame del diésel que alimenta el mismo termo para que traiga fría la transportación o en este caso la carne. Entonces este se derrama y al mismo tiempo las patas que trae esta caja arrastran por el suelo, hay alguna serie de chispas y se empieza a encender el combustible. Por eso el incendio se desarrolló muy rápido. La primera unidad que llega ahí, que es una unidad de policía, ya llegó, ya estaba totalmente en llamas y posteriormente llegamos nosotros y pues sofocamos totalmente. Afortunadamente no hubo más riesgos porque estaba muy aislado el lugar ahí donde estaba la caja. Y respecto a las explosiones, pues se trataba de los neumáticos de la misma caja. Entonces, ojo, entonces golpea la caja, el trailer con el puente, se quebra la caja, empieza a derramar diésel. ¿Cómo es que se impacta, también recibe impacto, por ejemplo, donde se guarda el diésel o cómo fue? Sí, lo que pasa es que la caja en sí, en la parte de abajo, trae un pequeño tanque de diésel que alimenta el termopin. Es independiente a los tanques del tractor, ¿no? Entonces, cuando esto se parte en dos, hay fuga y se enciende meramente con las chispas que le digo que se generaron por la fricción desde el fierro en el pavimento. El chofer, pues, nos da esa versión y, pues, efectivamente se ven esas marcas. Lo que trata de hacer es desconectar el tractor para evitar que se quemara. Pero lo que está tratando de hacer eso, se empieza a quemar una de sus llantas y se quemó un sistema de aire y eso hizo que no pudiera moverlo mucho. Lo movió unos metros nada más. Y ya cuando llega la unidad de bomberos, pues, sofoca primeramente la llanta del tractor y luego ya se va a lo que es la caja, pero ya no era nada salvable. Híjole. Bien, por fortuna también el chofer está ileso, ¿verdad? Así es, afortunadamente está ileso y, pues, ya cuando nosotros concluimos los desofocar totalmente, pues, la gente se estuvo acercando, se estuvo acercando y, pues, ya nosotros entregamos la escena a la policía y, pues, nos retiramos y ya lo otro vino después, ¿no? ¿Cuántos kilos de carne traía? Eh, 25 toneladas nos dijeron que era, era de una, era carne de res, venía en caja. 25 toneladas, carne de res, ¿de dónde venía la carne? Creo que de San Luis Potosí venía. En caja, ¿de San Luis Potosí? Sí, a lo que nos comentó por ahí el chofer. Potosí, ¿para dónde la llevaba? Eh, creo que iba a, hay una empresa, no sé si puedes decirlo, pero, eh, aquí se llama Su Carne. Su Carne, sí, como no, que es de Sinaloa, ¿no? Sí. Pero, ¿venía aquí a Hermosillo? Eh, sí, venía aquí a Hermosillo de entrega, por eso andaba buscando el lugar, creo que iba a un, a una bodega, no estoy muy seguro ahí. Sí, pero el, el GPS lo mandó por ahí y, y como él no conocía, pues, no se dio cuenta de la altura del, del puente y pasó por ahí. Bien, carne de res y, por lo menos, eh, carne buena, no sabemos en qué estado estaba la carne, ¿tenía cuánto, horas o una hora? Eh, estaba congelada, obvio, ¿no? Sí, estaba fría, estaba fría y de este, y, eh, pues, el incendio se llevó a aproximadamente el 80%, ¿no?, de daños en el, en la carne, por eso mucha gente aprovechó, ¿no? ¿El 80% de la carne se, se echó a perder por el incendio? Así es. Se, 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 asó prácticamente ahí, se... Ah, prácticamente, y como esas vienen al, al vacío, en plástico, pues, dañó bastante paquetes y cajas, ¿no? Las que se lograron salvar, por decirlo de alguna forma, son las que quedaron en la parte más hacia abajo, ¿no? Ajá. Bien. La gente llegó, pues, ustedes ya no pudieron controlarla. ¿Cómo, cuánta gente se, estuvo ahí presente? Cuando estábamos nosotros ahí, yo creo que había alrededor de unas 30 personas, porque la policía, pues, sí tenía cordonado, pero aún así se acercaban y se acercaban, y al momento de retirarnos nosotros de ahí, pues, ya no, ya no supimos, y hubo más que, que ya al fin de cuentas yo también ya hacía un video y sí se veían como unas 60 personas en el video, ¿no? Sin cubrebocas, sin ninguna medida sanitaria. Ah, así es. Se nos olvidó la pandemia. Así es. Hubo más la necesidad, podrían decirlo así. Híjole, así, pero, pues, es un riesgo también, ¿no? Al respecto. Claro que es un riesgo, y además, como estamos ahorita en un muy alto de la pandemia. Sin duda, oye, pero me llama la atención de que hay un letrero ahí, ¿no? Que dice, por ejemplo, no cruzar el puente, no lo vio tampoco. No, habla de la altura, pues, no, no. Exacto. De la altura, y, pues, el trailero debe conocer la altura de su carro, pero, pues, yo creo que no. Bueno, pues, no lo vio, se durmió, o se le hizo fácil, quién sabe qué pasaría ahí. Van a tener que poner un letrero iluminado, ¿eh? Mínimo. No sé. Sí, porque ya han hecho bastantes cosas por la vialidad ahí, el ayuntamiento, y aún así sigue sucediendo este tipo de cosas. ¿Cuántos accidentes van? Pues, ahí, no tengo el dato, pero sí nos ha tocado ir a algunos donde, pues, se quedan atorados los trailers ahí, pero no tengo el dato exacto de cuántos, ¿no? Sí, bueno, no es continuo, hay que decirlo. Tenía mucho que ese lugar no era afectado así. ¿Hubo árboles dañados? Pues, un poco por la radiación, pero, pues, afortunadamente en esta área están muy verdes, y no los afectó tanto, ¿no? Bueno, sí o poquito nomás, a ver, ¿hubo árboles? ¿Se dañaron? Poquito, poquito porque estaban muy verdes y por eso no se incendiaron, pues, ¿no? No hubo ningún árbol incendiado, dañado en su totalidad. No. Qué bueno. No. A ver, ¿le van a poner una multa mínima a la empresa o cómo va? ¿En qué va a terminar? Pues, mire, ya eso le correspondía ver con tránsito, pero a lo que tengo entendido, pues, sí, la empresa tiene que pagar los daños al ayuntamiento, la vialidad, y luego, pues, más tarde pasé por ahí y andaba a servicios públicos limpiando y quitándole los desechos que quedaron. Entonces, pues, yo me imagino que sí el ayuntamiento le va a cobrar los daños. Bien. ¿Qué tan frecuentes son este tipo de accidentes en otras partes de la ciudad? Pues, de ese tipo, hace buen tiempo que no ocurría, ¿no? De un tráiler que se incendiara aquí en el interior de la ciudad. El último que hubo fue acá por la carretera El Libramiento. Fue una pipa de combustible, ahora alrededor de un mes, mes y medio. Pero eso, afortunadamente, pues, fue en la periferia y, pues, no había riesgo para personas. Pero aquí, en lo que es el casco urbano, pues, ya teníamos algunos años que no ocurría algo de este tipo. Bien. Pues, ahí está la información. Comandante, ¿algo más que desees agregar que no te ha preguntado? Pues, no. Y muchas gracias por estar ahí al pendiente para darle información a las personas y, pues, que se cuiden. Y cuando ven este tipo de cosas, pues, difícil, pero que no se acerquen porque hay bastante riesgo, ¿no? Para que pueda tronar algo y de este y lo pueda golpear. Uh, pero si pasara algo. En fin. Gracias. Ándele. Hasta luego. Buenos días. Pepe Ramírez.